Música Buenas, la reflexión llegó desde Virginia, por la señorita Silvia de Óleo. La reflexión de hoy. Amor se escribe con P. Música Amor se escribe con P, porque el amor verdadero, tú tienes que tener mucha paciencia, paciencia para aquellas situaciones difíciles que se presentan. El amor siempre te pone a prueba. Amor se escribe con P, debido a la persona que ama, tiene que tener mucha, mucha perseverancia. Debe de luchar para alcanzar ese gran amor. Amor se escribe con P, porque la persona que ama debe de perdonar, perdonar a ese ser amado. Muchas veces hay situaciones muy difíciles, también momentos que debemos de perdonar. El amor verdadero debe contener estos tres ingredientes, perdón, perseverancia y también paciencia. Cuando el amor llega a tu corazón, tú te llenas de confianza hacia ese ser amado. El amor te permite olvidar, olvidar todo lo malo. Además, cuando tú hablas de ese ser amado, pronuncias su nombre, tus ojos se llenan de estrellitas. La palabra amor debes decirla en el momento indicado, para que pueda ese ser amado corresponderte. Recuerda siempre, el amor es pasión, positivismo. No llenes tu corazón de odio, de maldad, de venganza. Llena tu corazón de mucho amor. Y verás que donde quiera que estés, todo el mundo quiere estar cerca de ti. Porque lo que dice tu boca, está lleno tu corazón. Hasta aquí esta hermosa reflexión. Sigan disfrutando de nuestro programa Ahorita te Dijo. Ahorita te Dijo.